Bueno, los que saben, que nunca sabemos qué saben realmente, están anunciando una recesión y hay que tomarlo en serio, no sólo porque estamos en año electoral, sino porque aunque luego va y no llega a esa recesión, el sólo hecho de su rumor suele tener consecuencias en la economía, tener consecuencias en la bolsa de valores. El hecho es que Wall Street dice que estamos al borde de una recesión y urge a la Reserva Federal a que cambie de rumbo. Los que saben, que no sabemos hasta dónde saben, están sacando conclusiones de la caída del lunes, llamado lunes negro, por cierto, que no sé, hay gente que dice que siempre calificar lo malo como negro tiene una connotación racista, pero ahí viene una bronca sobre el lenguaje que se las trae, ¿no? Y el rojo, los números rojos, ¿qué es? Estás en número rojo es cuando tienes más gasto que entradas, ¿no? Cuando tienes que ir a ver al abogado Manuel Peraza para que estés en bancarrota. Estás en bancarrota, el número rojo, como dice la canción. Aunque abuelas te dicen que estar en bancarrota no es malo, que uno piensa. Bueno, fíjate, no creas que estamos promoviendo la bancarrota, lo que es un beneficio que te da las leyes norteamericanas, pero si usted puede evitarlo, evítelo, sin dudas, ¿no? Los que saben, repito que no sabemos qué saben o hasta dónde saben, están sacando conclusiones de la caída del lunes negro en las bolsas, porque fue a nivel mundial, y dicen que una de esas conclusiones es algo que nosotros hemos dicho aquí desde este mostrador mayamense, que Estados Unidos no es inundible, señores. Esa sensación de que a Cuba le decían la isla de Corcho. No, porque pase lo que pase, no se hunde. Tú no tienes edad para eso, pero yo tengo edad para recordar a la generación de mis padres y de mis abuelos, hablar de la isla de Corcho inundible, como el Boston Whaler. Pero lo que están diciendo ahora los expertos, cuidado que Estados Unidos no es inundible, y están diciendo también que la inteligencia artificial no suple la realidad, ni puede hacer que la bolsa suba eternamente. Eso es una fantasía. Así que el flash crock de la bolsa de Japón del lunes también preocupa. El problema es que detrás de todos esos descalabros está la mano de los gobiernos, que con medidas intervencionistas, de lo que a mí se me antoja llamar, y me estoy inventando aquí un término, Liana. A ver si lo acuñamos, que ese a lo mejor ya existe, porque todo lo que creemos que hemos inventado existe ya, pero bueno. Yo le llamaría a eso populismo monetario, que es esas medidas intervencionistas de populismo monetario distorsionan el mercado. ¿Qué sería el populismo monetario? Bueno, lo que hizo, por ejemplo, el peronismo y lo que hizo el kirchnerismo en Argentina, y de lo que todavía no se liberan, lo que ha hecho el chavismo en Venezuela, con la moneda estoy hablando, ¿no? Y lo que ha hecho la administración Biden. El populismo monetario es imprimir billetes sin respaldo real para, a través de planes como el de infraestructura, incluso infraestructura social, dijeron después, para justificar que estaban dando dinero a cosas que no eran infraestructura. Pues esos, a través de esos planes de infraestructura, alimentar clientelas políticas, llámense ecologistas, movimientos sociales o sindicatos. Eso es populismo monetario muy peligroso. El problema es que la política monetaria, que es la de imprimir o no determinados números, número de billetes nuevos, de subir o bajar las tasas de interés, y la política fiscal, que es la política de los impuestos, de esta administración es totalmente esquizofrénica. O si no le gusta la palabra esquizofrénica, es contradictoria. Una cosa contradice la otra. Reglas básicas. Vamos a analizarlo, Niana. Número uno, o A, depende si eres tendiente a los números o a las letras. Número uno, imprimir mucho dinero. Crear es crear mucho circulante. Tú imprimes el billete y lo pones a circular. Entonces, la mayoría del dinero que estamos manipulando hoy en día ha sido impreso en los últimos años. No siempre necesariamente es así. Crear mucho circulante. Número dos, baja el valor de la moneda. Al bajar el valor de la moneda, suben los precios. Una subida de precios masiva, que no es solo en un área o en un sector o en determinados productos, es un síntoma de inflación. La inflación la han combatido o la tratan de combatir subiendo los intereses. Si subes los intereses, frena es la economía. Si frena es la economía, creas desempleo. Fíjate, eso es reglas básicas. Por lo tanto, para evitar las consecuencias políticas de desempleo, etcétera, empiezas a titubear, a jugar un pasito para adelante, dos para atrás, y tú no dices, bueno, ¿cómo es? Un día sí, otro no, tres más, etcétera. Por lo tanto, lo que pasa es que la administración está presumiendo de una baja cifra de desempleo. Pero eso significa que no te ha funcionado bien la subida de intereses. Porque fíjate que nos decían, para bajar la inflación subimos los intereses. La consecuencia es que va a bajar el desempleo. O sea, va a crear desempleo. A ver si me entiendo. Repito, me siguen el hilo. Vamos a revisar de nuevo el hilo de lo que estoy diciendo. Eso lo dijimos aquí con anticipación. Y yo creo que cualquiera lo puede entender. Si imprimes mucho dinero sin respaldo real, lo que hace es que pones mucho circulante en la calle. Hay mucho dinero. A mucho circulante, como cualquier producto que hay demasiado, baja el valor de la moneda. No lo menos precio de manera generalizada, creas inflación. Lo dijimos aquí. Ese plan de infraestructura va a crear inflación. Y siempre he repetido, si lo sabemos nosotros desde aquí, desde el mostrador mayamense, como allá en los grandes sink tanks, tanques de pensamiento de la capital del mundo, no lo sabían. Como nuestra secretaria del Tesoro dice que no lo sabía. Graduada de las mejores universidades de economía del mundo. La inflación la combates subiendo los intereses. Si sube los intereses, frenas la economía. Si frenas la economía, creas desempleo. Es un cachumbambé. Pero para evitar las consecuencias políticas en un año electoral, pones el cachumbambé en el medio. Ni baja ni sube. Cachumbambé a lo mejor es algo, los cubanos, no sé si se llama tío vivo en otros lugares. Es una tabla cada uno sentado, cada niño en un extremo de la tabla. Cuando uno baja, el otro sube. Las personas que van a ir a los gimnasios pueden ver ese tipo que no sé cómo se dice en inglés, cómo se llama en inglés aquí. Por lo tanto, para evitar las consecuencias políticas en este año de elecciones, te quedas ahí en el medio, titubeas un poquito para acá, otro para allá. De modo que la administración está dándonos como un éxito que ha bajado el desempleo. Pero si ha bajado el desempleo y tú subiste los intereses, es que no te está funcionando para bajar la inflación. La inflación se resiste. Entonces, acudes al eufemismo de comparar nuestra inflación con la de Argentina o con la de otros países. No, 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 no. Porque en otros países la moneda de referencia es el dólar. Entonces tú dices, ¿cómo está el peso con relación al dólar? ¿Cómo está el franco con relación al dólar? ¿Cómo está? Bueno, el franco no, ahora estamos en el euro. ¿Cómo está? ¿Qué sé yo? Cualquier otra moneda con relación al dólar. Pero aquí es el dólar con relación al dólar. Porque si queremos que siga siendo la moneda más importante del planeta. Poder sacar la cuenta con relación al yen, etcétera, pero pero no es esa la idea, ni nunca lo ha sido. Entonces, al final, ni una cosa ni la otra. Humo electoral. Como esa maquinaria, esa máquina que has echado a andar necesita combustible, es decir, necesita... ¿Qué haces? Y el Estado no produce nada. ¿Cómo se mete dinero en el bolsillo del gobierno? Con los impuestos. ¿Qué haces? Subes los impuestos. Entonces es un castigo tremendo para cada uno de nosotros, para el ciudadano común y corriente. Tienes altas tasas de interés, altos precios, llámale o no a inflación si te da la gana, altos precios. Tienes, además de altos precios, varias burbujas. Una burbuja tecnológica, una burbuja inmobiliaria con unos precios de alquiler y de y de compra de vivienda absolutamente desmesurados. O hay quien le llama estanflación, que es un tema. Claro, que es que ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Ajá. Te armas entonces para justificar los impuestos un discurso contra los ricos. Te ves obligado para defender ese discurso a moverte a la izquierda. Más y más a la izquierda. La izquierda carnívora, pues no toda la izquierda es vegetariana y pacífica. No, no. Hay una izquierda carnívora esperando que te resbale para irte al cuello. Presiona y ahí vamos a lo que Hayek llamó camino de servidumbre. Yo le recomiendo el libro, ¿no? Además está, repito, las burbujas. Hay varias burbujas y la pregunta es si se pincharán la burbuja de la vivienda, la burbuja de la tecnología, que fue la que parece que creó el caos en las bolsas mundiales este lunes, donde se bajó más de mil puntos aquí en el Dow Jones. Los que saben, que no sabemos hasta dónde saben, creen que se pinchen esas burbujas y exploten como globos de Cantoya. Antes se decía así, globos de Cantoya. Ya no se puede porque es políticamente incorrecto. No sé si el globo que nos pasó aquí espía era un globo de Cantoya. Los que saben, creen que será inevitable que al menos una o dos de esas burbujas estallen como en el 2008, porque todo parece ocurrir, mira tú y yo no sé por qué, en años electorales. En el 2020 la pandemia, en el 2008 la burbuja inmobiliaria y la quiebra de los bancos. Y en el 2024, ¿qué va a pasar? Bueno, ayer un economista que estuvo aquí y habló de que estábamos muy lejos de sufrir una recesión. No, no, mira, vuelvo a lo mismo. Yo no me asusto cuando alguien me saca el carné de economista. Oh, yo soy economista, qué miedo, tiemblo. ¿Qué tipo de economista eres? Hayekiano, keynesiano, fabiano, marxista, de la escuela de Chicago, amante de Milton Friedman o cualquiera de los gurús de la izquierda, economistas. La economía no es una ciencia exacta, aunque tiene reglas básicas, como te dije, ¿no? Si imprimes mucho billete alegremente para satisfacer tus necesidades políticas, creas inflación, eso lo sabe todo el mundo, y creas un círculo vicioso. Yo cuando iba por América Latina trabajando, que eso fue un privilegio tremendo después de pasarme los 24 años primeros de mi vida encerrado en una isla totalitaria sin información. Poder haber tenido un trabajo donde visité, trabajé y viví en otros países fuera de Miami, y en Estados Unidos también he estado en otros lados. Pero bueno, cuando yo llegaba a un país latinoamericano o también de otros sitios, hacía una pregunta que me servía de indicativo. ¿Quién es el mayor empleador? Inevitablemente, invariablemente, cuando el mayor empleador era el gobierno. Ya tú sabías los males que había detrás de todo eso. El gobierno necesita cada 15 días o cada mes, depende de cómo pagarle a esos empleados públicos, que son su clientela política más directa, ¿no? Pero a veces cuando falta el dinero, ¿qué hacían? Ponían a imprimir la máquina, porque no van a dejar de pagarle, porque entonces se le van a huelga, le crean problemas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando imprimes billete, ¿qué haces? Creas circular. Fíjate que es la misma cadena, creas un exceso de circulante. Cuando creas un exceso de circulante, ¿qué haces? Le bajas el valor a la moneda. Cuando le bajas el valor a la moneda, ¿qué pasa? Creas inflación, suben los precios. Y así. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy dando una clasecita hoy. Sí, no, y escuchándote me hiciste recordar que cada vez que aparece un nuevo informe de empleos creados en Estados Unidos, casi siempre el segundo principal generador de nuevos empleos es el gobierno. El propio gobierno. Y eso me asusta, porque estamos hablando de que esas personas que empiezan a trabajar con el gobierno y sus familiares se convierten automáticamente. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260M Miami, la voz del exilio.